Y así Porque estoy blomas Di, blomas es bajando los vlogs de todos los días por ver Si, por todo eso Ah, how you know? Oh my god Tu mamá Déjame colar el café aquí Ya mi nene, ya mi nene Ya mi nene, este es a Cristian a ver si te contesta Cristian, ¿Estás bien? Bajen la boca con esta No, no, no Miren la Yo viste, comiste la favorita Yo lleve favorita Y unas bimbos de coco Esto es bien raro que se consiga por acá Y de esta Bimbos de coco A mi me encanta también esta es de chocolate chip Pero no la pienso, chocolate chip ¿Qué? ¿Cuál es el día de hoy? Crazy Saturday Pues, yo anoche cuando te acostaste a dormir Te hice... Una crazy... Media ¿Qué hiciste esto? Oh, Pepe Entonces este es un... ¡Lo! Me está haciendo caso Esto es un Esnoma Y esto es un Christmas tree Y esto es un Christmas tree Y esto es un Christmas tree Entonces vas por ahí Cacabel, Cacabel Y esto es un Christmas tree Y esto es un Christmas tree Y esto es un Christmas tree No he abierto mi sala No he abierto mi sala Ayer vimos la movie de Elfie O sea de Elf on the shelf Porque siempre la vemos todos los años Y el Elf de ellos Que se llama Elfie Ellos le pusieron Elfie Todavía no ha llegado porque no sabemos dónde está Está perdido Y pues estábamos aquí Viendo movie pues ¡Reguero! ¿Ustedes se acuerdan de estas sabanitas? Que se las había mostrado hace mucho tiempo atrás Por las historias de Instagram ¿Ves qué bonita? Y es súper, ay Dios mío, súper suavecita La alfombra se mueve Toda Estas ardillas de aquí Sin mentirles están gorditas Mira esa Por ahí se pasan corriendo Pero por montones las ardillas esas ¿De qué no sean ardillas este Atacadoras? Mira yo compré esto en Aldi Antiel Todavía no lo usamos Mira Es como que Una escobita por un lado Y un mapo así Una esponja por otro Parece que creo que lo exprimes por ahí O ahora no No sé cuál es la vaina Pero se llama Así Ahí está Pero yo lo Yo lo compré Para la bañera Eso tiene losetas Toda la pared En los tres lados Más también en el techo Entonces como no puedo tirar agua así Para Yanina Porque también hay una luz en el techo Y no alcanzo Es tan grande Que no alcanzo bien Estregar bien La bañera Así que me pareció Esto súper Perfecto Le estregó bien Con el cepillito Y después le pasó La otra lado Creo que costó $7.99 Algo así en Aldi Miren esto Que todavía es la hora Que no las saco las cosas Ay, compré esta tacita En Target Oh my God En Bollington Para mi colección de tacitas Tengo que quitarle el Oh, ok Que bella ¿Esa tacita Puedes comer Sí Sí Si, la voy a ver Utilizando Esa tacita ¿Cuánto costó Esa tacita? Esto ya fue Los otros días ¿Qué es esto? Esta otra cosa Aquí que compré Estaba loca Buscando esta Cosa para Poner el líquido De fregar Mira qué bonito No, esto es para aquí Para poner el líquido De fregar Y no lo había conseguido Mira, esa es la La marca Hay mucho En todos lados Lo vi en Walmart Pero en Walmart Traen dos por 20 pesos Son dos juntitos Y solamente necesitaba uno Y por 20 pesos Y encontré este por 8.99 Y la razón Que estaba buscando Porque hay un montón Era por el estilo este Ustedes ven el estilo Que es aquí Que es aquí como Curveadito Después tienen esto Para poner el líquido De fregar Había lavado estas cositas Ay, ya lo saqué Lavé estas cositas Para Tener Las cuquitas Eso Mira qué bonito Se ve Me gusta No sé cómo se ve Pero esto No va a pasquillar Ahora Esto va a guardar Y ella le enseña Las botas De ella Dale Mira mis botas Bueno, va a terminarme De tomarme el café Ya le estoy bajando El video del maquillaje Un besito Un besito Un besito Un besito Papi, hoy me miste Porque hoy no tuvimos Que llevar a Cristian A la escuela Soy Mimi Tema Ay, estoy esperando Que se termine de secar Completamente bien Este cabello Para pasarme la plancha Déjame prender aquí Wow Se cayó eso Ay, Lu, pero ¿Hace tiempo? No, no, tú dejé Hace tiempo ¿Hace tiempo? Wait, ¿Hace tiempo? No, eso estaba ahí No, eso estaba ahí ¿Hace tiempo? No, no, no No, no, no No Ya, Marí, no, no Ya, Marí llegó como sin ¿Con qué? Llegate con una casca ¿Verdad, mamá? Ya Vamos a cocinar Y hoy voy a hacer Adiós con mi co-abichuelita ¿Qué es eso? Con mi co-arro Yo estoy loca Oh, mire lo que compré hoy Pasó una transición Había muchas cositas Nítidas en Target Mira lo que compré Esto fue en Walmart Porque yo fui a Walmart A comprar A hacer tona pura Mira qué bonito Este es Walmart Oh, my God Hello Ahí Y cuando fui a Target Fui a comprarme El tonel que no tenía Fui a comprarme este Y fui a comprar Quería comprarme este Ya, si ven Se me está acabando El limpiador de Ah Se me estaba acabando Este que es el Metop En muchos videos pasados Yo estuve preguntando Si alguna ha probado esto Que si esto Lo otro Lo otro Sé que me dijeron también Que El Myers Era bien bueno Este es en el Cuando yo huelí esto Porque estaban arriba de eso Cuando yo huelí esto Yo hice Qué rico Este es el La esencia Lavander Oh, my God Huele súper Como es Es bien terapéutico Huele bien rico So, entonces Estuve comprándome Este Este vale como Un dólar Más que este Y Es mucho más pequeño Que este Pero El olor Es único Ah Compré este Que dice que es Multi Uso Que es para todo tipo De usarlo Para limpiar Cada día Dice que Remueve el sucio Y da un Una superficie Fresca Me encanta Dice que Esto también ayuda El Tu sal El olor a la bandera Aquí mismo Te dice que te ayuda A relajar A relajarte Y también También ayuda Y que Aliviar La fatiga O sea O sea Nadie Aquí parece Fatiga Pero Ahora o no El olor Fresco Y tenían El otro Olor Que era De lime Y huele A rico También Y dice que Se ayuda A la A la mente Como que A relajar La mente Que se yo Y Son Cuatro Pesos Cada uno Así que Compré uno Primero A ver Cómo me Funciona La superficie Así Para Por lo menos Me encanta Esto para Limpiar Día A día Porque Cada Jato Yo estoy Y pasando Españito No es Un químico Bien Bien fuerte Que voy a Estarlo Utilizando Diaria Diaria Diariamente En Las cosas Del hogar Si Yo utilizo Químico Fuerte Cuando es Una vez A la semana Cuando tengo Que limpiar Profundamente Una Vez A la semana Dos veces Constante Como mil Veces Al día Pues utilizo Este producto Así Para no utilizar Químico Fuerte Por lo menos Un 98% Natural O sea No es Un 100% Natural Pero Es un 98% Natural Así que La mayoría De los productos Son naturales Y ahora No me gustó El olor Así que Si no Lo huelen Vayan A target Y huelen Esta marca Myers Clean day Yo bajé El blog De ayer Wait Le llegó Un paquete A mi esposo Y creo Que son unos tenis Y yo Se los voy a esconder Porque el Desde ayer Me estaba preguntando Me llegó Un paquete Me llegó Un paquete A mi hija Déjame ver Que dice Ay Se los voy a esconder Déjame ver Donde se los voy a Oh ya Ya se los voy a esconder Se los voy a esconder Ahora sí Detrás del espejo Antes que llegue Vamos Yo sé que El chequea Yo sé que El chequea El tracking Y va de El tracking Va a decir Que si lo dejaron Aquí Y yo Le voy a decir Que no Y lo voy a dejar Que haga Las cosas Que llame Y todo Hace tiempo Nos he comprado Unos tenis Para poder Eso que estábamos Ahorrando Para la casa Y todo eso Y plus La cocina A lo mucho El chavo También So What's up Jacob Hi papá What's up mami Bye ¿Cómo tienes algo? Para mí Wow ¿Está grabando? La pa La pa ¿Qué es eso? 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 Lo vamos a hacer juntito Los dos ¿Lo vamos a hacer juntito Para nosotros? ¿Qué es eso? Una mascarilla Para la cara ¿Qué es eso? ¿Por qué harías tu llevarte 8 pesos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No te has dicho ¿Qué es eso? No, hombre ¿Verdad? Es para si Tú lo compraste Ay no Pero yo no sé ¿Qué era? Una mascarilla Para el rostro Mira Compré la de El Por clearing Glitter Pillar Mask ¿Qué es eso? Gracias 8 pesos Oh Yo estoy lavando Wow Wow Yo bajé al basement Gracias Gracias ¿Ya está la comida todavía? No Ya está la comida Estoy viendo Esa mucha ya Tú también Pause 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 Ok Ta-tan Mi comidita Con blanco Con beef Y tostones El con beef Tiene De todo En una Convientera Payaso Aceituna Tiene aceituna Papa Plátano Pimiento Rojo Cebolla Este ¿Qué más? Yo le eché Eso Frito Dobos Sazón ¿Cómo es que se llama La hierba? Esa No ¿Qué? No Cilantro Oh my God Cilantro Payaso Mira Y después se lo creen Este es más payaso Vamos a comer Buen provechito A todos Y todos Que estén comiendo Ahí están todos Y Están comiendo ellos Con malta Mira Este es lo único Que hay que comer Ajo Ahí están aquellos Ok Salió a buscarle Paquete Salió por fuera Se da cuenta Que vienen por ahí ¿Qué? ¿Qué? Que no lo dejamos aquí Pues para allá Para Jeffers Street ¿A qué? Bueno Ahí abajo del paquete Ahí abajo ¿Tú no cogiste Salió? Yo no voy Estás más estúpida Yo no voy Yo Ay Es que no aguanté la risa Se supone que no me gira Tú eres más estúpida Yo Estaba con la cabeza Debaja Yo iba a llegar Hasta allá Salió Yo te iba a dejar Quisiera todo Hasta que llamaras Y todo Yo no puedo hacer maldades 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 Yo tenía todo planeado Yo no esperaba Que él iba a decir Que él iba a decir Que se iba a ir Para el otro A donde vivíamos Antes en el otro A donde vivíamos antes Son me cogió eso De sorpresa Por eso No, es que decía Left on side door So yo estoy La puerta de al lado Pero En la En la Jeffers Street Teníamos una Vuelta de al lado También ¿Dónde está? Yo no esperaba Yo le escondí Yo no esperaba Yo dije Yo voy a dejar Le va a llamar Le se va a fumar Le va a buscar Pero me cogió De sorpresa Que dijera Que se iba a ir Para el otro apartamento Con la llave y todo No, manté la risa No, manté la risa No, 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 no 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 En serio Esto está buscando ¿Dónde está? No No te voy a decir ¿Por qué se supone? ¿Dónde está? ¿Quién te chocó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estaba mirando Para allá atrás Yo Me chodieron ustedes Yo me iba a ir Ay no Yo no sabía No me cogiste de sorpresa Por eso me caí Porque me cogiste de sorpresa Por ahí dicen eso Sorry Yo iba a llegar hasta allá Eso fue un fail Bien brutal Hace tiempo Que no compro unos tenis Fue que estaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque lo estás tirando Estábamos en el proceso De comprar casa Entonces yo no podía comprar tenis Sin embargo Vendí mucho de mis tenis Pero Hay muchos biles que pagar Eso no me puedo dar el lujo Esto Lo compré en Black Friday Eso me salieron En 50 pesos menos De lo que valen Eso me salieron como en 90 dólares Y yo sabía Que él lo estaba esperando Porque desde ayer No me llega un paquete No me llega un paquete Se supone que me llegan los tenis So yo sabía Y no tocaron timbre ni nada Fue que yo estaba ahí fregando Y vi una cabeza así Dejaron el filtro aquí Ahí Bueno Si quieren ver El desampagado Pasen por mi canal JJKick360 Que casi estamos en 21 mil suscriptores ¿Qué tal? Son las 6 de la tarde Voy a cortar el vlog hasta aquí Porque voy a pasar el tiempo Haciendo brownie Y viendo movie